Así yo dormí ayer y así me levanté, con la camisa de Pega Pega. Pega Pega, ahí lo vieron, Tito el bambino ya tiene la camiseta bien puesta y nos demuestra que durmió con ella. Y aquí tenemos al patrón del reggaetón, llega con más fuerza que antes y listo para explicarnos qué es el Pega Pega, bienvenido Tito. Muchas gracias, muchas gracias y gracias a los televidentes, sumamente contento, Pega Pega es mi nueva canción que sale hoy a las 12 y 1 de la medianoche, ya viernes, sumamente contento de tener el privilegio de presentarle el video aquí a mis fanáticos, primero que en mi canal de YouTube. O sea que yo me siento contento porque Univision siempre ha sido mi casa, me ha abierto las puertas siempre desde mis comienzos y poder presentar el video de Pega Pega primero que en mi canal de YouTube, porque hoy lo estrenamos en mi canal de YouTube a las 12 y 1 de la madrugada, así que estamos felices. Maravilloso, va a ser de verdad que un video de impacto porque vienes aquí a Primer Impacto donde te queremos muchísimo y ya vimos precisamente tu video en Instagram y las fotos que has compartido incluso con colegas como Wisin que te han escrito apoyándote con este gran lanzamiento. Cuéntanos qué ha sido de tu vida, hacía tiempo que no sabíamos nada de ti. Pues mira, aparte de que hemos estado trabajando durísimo en el estudio, me tomé un tiempo para dedicarme a mí, a mi familia, a mi niño y sobre todas las cosas preparándome musicalmente. Yo creo que cada vez que voy a lanzar un álbum, ya van casi cuatro años que no lanzo un álbum y cada vez que he lanzado un álbum en mi trayectoria siempre me he tomado un espacio para mí, para reflexionar, para encontrarme nuevamente y lanzar el producto como a mí me gusta, con todos los muñequitos como yo digo. Entonces tenemos en este álbum una reunión de compositores, unos productores nuevos también que estamos involucrando y yo creo que en dos meses ya tendremos el disco completo en la calle, sino que ahora mismo lo que tenemos es Pega Pega que es lo que nos lleva a ese gran lanzamiento del álbum completo. Por supuesto, tú sufriste bastante tras el paso del devastador huracán María por Puerto Rico, por la isla del Encanto. Tenemos un video que compartiste también por las redes sociales. Desde el momento en el que llegas a tu casa, Tito, y ves los estragos del potente ciclón y no pudiste contener el llanto, pero ahí estuviste en la reconstrucción de pie, apoyando a los más necesitados. ¿Cuánto falta por hacer en tu país? Bueno, yo creo que Puerto Rico, aunque Donald Trump dice muchas cosas, yo creo que Puerto Rico todavía necesita ayuda. Hay mucha gente que verdaderamente necesita la ayuda. Puerto Rico es un país que siempre ha sido bendecido y hemos tratado con nuestro apoyo de la clase artística, ayudar a la gente con buenas vibras, ayudarlo con... en el momento de la dificultad, con muchas cosas que ayudamos que no vienen al caso ahora. Pero realmente sí necesitamos estructuralmente reconstruir a Puerto Rico. Todavía falta mucho por hacer por nuestro país. Lo que sí estás haciendo es que estás reconstruyendo a Puerto Rico con tu ritmo, con tu música, y precisamente tras la tormenta llega la calma y buena música, buen ritmo, como es el pega-pega, que va a pegar, ¿eh? Aquí lo tengo comprobado porque nos has traído este pega-pega. Presenta, por favor, este video, esta primicia de Impacto. No, pues para todos mis seguidores, para mi gente linda de Primer Impacto, hoy les presento en estreno mundial. Hoy ya sale a las 2 y 1, pero primero aquí en Primer Impacto, pega-pega el video desde Colombia y Puerto Rico para el mundo entero. All right. Solo era una copa y ya llevo como 10. Tengo alcohol en mi cabeza y no pienso como es. Ay, Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando. Ay, ¿cómo le explico? Que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella le era como la chica, se pega, 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 pega. Se pegó. Ay. Pega, 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 pega. No fui yo. Ella es una abusadora, que de mí se aprovechó. Le dije que tenía novia, pero no le importó, no le importó. Ella es una abusadora, me vi seguro, no fui yo. Le dije que tenía novia, pero no le importó, igual se me pegó. Mi novia está llamando, mi novia está llamando. Y como le explico, que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella le era como la chica, se pega, 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 pega. No fui yo. Oye, mami, es que esa baby se me puso bien caliente. No me he soltado y parecía una demente. Yo te caballero a la baby que me suelte. Sabes cómo soy yo, se me aborre el coco. Cada vez que tomo, si me pongo por perreo, sabes que no me conformo. Muchísimas felicidades. Nos has puesto a bailar a todos aquí en el estudio. Pito, muchísimas gracias por esta visita y que viva Puerto Rico. Muchas gracias, que viva Puerto Rico y que viva el pega-pega. Los quiero de corazón. Gracias. Gracias.